Cada vez se habla con mayor frecuencia sobre la salud mental, sin embargo y pese a los esfuerzos aún existen estigmas sobre estas enfermedades. En Chile los trastornos ansioso y depresivo son los más frecuentes en la población y los prejuicios que existen al respecto impactan en la autoestima de las personas y la gravedad del cuadro. Las personas dejan de consultar y de recibir ayuda por parte de un profesional y se va agravando aún más la sintomatología del trastorno, por lo tanto el estigma asociado a los trastornos mentales es un importante problema de la salud pública. Esta situación provoca consecuencias negativas en los pacientes y genera una barrera para lograr su inclusión social. Claro, dicen, sí, en el fondo por tener el trastorno no tengo que casarme, no puedo optar a un trabajo, a una vivienda, por lo tanto los va limitando en las distintas dimensiones que conforman a una persona, tanto a nivel laboral, a nivel social y también familiar. La alfabetización en salud mental es el camino, advierte el especialista para terminar con estigmas, es decir, se debe educar a la población para que puedan reconocer, manejar y prevenir estas enfermedades.